Hola que tal, bienvenidos a mi canal Diamante Mandarín México recordándote como siempre que si te gustan mis videos te suscribas al canal un canal para principiantes en la cría del diamante mandarín donde comparto mis experiencias de cría con estas aves aquí encontrarás tips, consejos de cría, de alimentación, de reproducción y más suscríbete y comparte para seguir creciendo y poder seguir compartiendo mis experiencias con estas aves un saludo al amigo Daniel Escobar que nos sigue en el canal y pues lo que te comparto el día de hoy es cuánto tarda en poner el primer huevo desde que el macho pisa la hembra bueno pues en mi experiencia he visto que en promedio son 5 días esto va a variar o va a depender de varias causas a veces aunque vemos que el macho la pisa no pone porque pueden ser varios motivos aquí en el video como ven si ponen atención al principio el macho pisa este macho full white pisa a esta hembrita y realmente no la pisa bien a lo que yo he apreciado en otras parejas entonces este es uno de los motivos por los cuales no nos va a poner otro de los motivos por los cuales nuestra hembra no va a poner es porque es una hembra joven no tiene la edad suficiente para iniciar la reproducción y pues el resultado va a ser este el que no nos ponga bueno y como tercer motivo por los cuales una hembra no nos puede poner a pesar de que el macho la pisa es la falta de preparación para la cría yo en otros videos anteriores he mencionado que antes de ponerlos a criar debemos de prepararlos para esta cría tanto hembras como machos y nuestra hembra pues si le falta preparación no está bien vitaminada y con una suficiente absorción de calcio pues no nos va a poner ya que necesita este calcio para la formación del huevo estos serían los motivos que para mí influyen después de que la pisa el macho no comience la puesta de los huevos que podemos hacer para solucionar esto bueno nuestros ejemplares deben ser adultos de un año de edad aproximadamente poco más o menos para no tener ese tipo de problema lo siguiente llevar una preparación desde el momento en que adquirimos nuestros ejemplares separarlos podemos vitaminarlos por separado a la hembra su calcio ya sea hueso de jibia o algún otro suministro como el cascarón de huevo para que llegue muy bien alimentada y vitaminada la cría lo más importante no los molestes no los estés viendo a cada rato a ver en qué momento el macho pisa a la hembra para que el macho pueda pisar adecuadamente a la hembra y podamos tener esa puesta en esos cinco días más o menos y pues esto es lo que te comparto el día de hoy espero te sirva es lo que yo hago y me funciona y que comparto con todos ustedes ¿verdad? no 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 ¡Gracias!